¡Pretir negros unidos son Cáceres! ¡Pretir negros unidos son Cáceres! ¡Pretir negros unidos son Cáceres! Vengo de un equipo donde hace brillar a gente de la cantera o de la NBA. Buenos días, señores. Corren tiempos para valientes. Ha sido una semana complicada. La primera parte de la semana la hemos dedicado a que Phil y Carlos tuvieran sensaciones de equipo. Que aprendieran cómo queremos atacar, cómo queremos defender. Y los dos últimos días hemos preparado el partido contra Orense. Y hemos trabajado muy bien. Estoy muy satisfecho del trabajo que se ha hecho durante la semana. Porque ha habido gente que se tiene que multiplicar en muchos puestos y ha tenido que dar pasos hacia adelante. Ante la situación en que no sabemos si vamos a estar 8 o si vamos a estar 9 para el partido. Pero que nadie piense que nosotros vamos a dar el partido por perdido. Independientemente de que tengamos los grandes. Una cosa es que sea más complicado y otra cosa es que no lo hacemos. Ni muchísimo menos. Por eso digo que tocan tiempos para valientes. Y a mis jugadores yo les he dicho una frase que decía mucho mi abuelo. Que es, hay hombres hombrinos, macacos y macaquinos. Y todo que no sea ser un hombre ahora no vale. Y estoy satisfecho de la respuesta de mis jugadores. Y vamos a enfrentarnos a un equipo, que bueno ya lo visteis como jugaba cuando vino al multiusos. Posiblemente jugamos contra ellos cuando nosotros atravesábamos el peor momento de la temporada. Por muchos factores que ya conocéis y que no vamos a volver a repetir. Que se basa evidentemente en la presencia y en tanto anímica como en el juego. De dos jugadores fundamentales que son Pedro Rivero y Guillermo Rejón. Por el peso que tienen dentro del equipo y en la liga. Y creo que están rodeados de jugadores de muchísima calidad jóvenes. Que están llamados a dar un paso importante pronto posiblemente en ACB. Aquí dominaron el tiempo de juego, Dolomino y Pedro. Cuando parecía que nos acercábamos, Guillermo hacía un par de canastras y nos alejaba de poder competir por el partido. Y bueno, vamos a tener que hacer un trabajo defensivo muy importante. Pues para parar a estos jugadores para que no lleven el tiempo de juego. Y luego evidentemente Zamora, Jonathan Barreiro, Capelán son jugadores de muchísima calidad. Un equipo tremendamente reboteador en los dos aros. Y yo creo que la clave puede ser esa. Que sepamos llevar el tiempo de juego y que sepamos competir hasta el final. Con mermados en el aspecto físico, porque solo vamos a ir con dos grandes. Pero bueno, confío en que seamos inteligentes en la forma de plantear el partido. Mi inteligencia es muy complicado, ¿no? Trabajar una semana así, porque además al jugador de la fiesta, sobre todo, mucho que no quieras. Es que en el día a día es muy difícil. Porque claro, tienes a Phil que te ayuda, pero sabes que no va a estar con nosotros. Jugando en un puesto muy importante. Y tirando de los aleros para jugar en el puesto de cuadro. En el día a día se te hace complicado el trabajo. Pero bueno, hemos conseguido crear un clima en el que todos sabemos que tenemos que ayudarnos. Y cuando ocurren este tipo de situaciones, pues el grupo se une. Y ojalá, eso nos valga para poder competir, ¿no? Ellos tienen jugadores interiores como Rowley, Guillermo Dejón, Salas, Tomás. Son grandes. Vamos a ver cómo lo funcionan. ¿Está muy cerca del tipo de equipo? ¿Has contado con el tipo de equipo? Bueno, como decía Jordi, mi obligación es tener claro cómo está el mercado, ¿no? Friarlo y ver lo que hay. Habíamos mirado gente grande, pero posible, vamos, para ver una posible solución al tema de Mansur. Mansur tiene un rol determinado en el equipo e intentábamos tener a alguien para que supiera ese rol. Como en el caso de Ti, evidentemente es diferente. No miramos el mismo tipo de jugador por el peso que tenía dentro del grupo, el del equipo Eslezas. Entonces, primero, no hay tantos jugadores. Los que hay son económicamente inaccesibles. No podemos acceder al mercado americano, porque económicamente no podemos hacerlo. No tenemos que limitar al mercado español, que es todavía más caro, lo bueno y muy poco. Y al tema, pues, tienes que centrarte un poco más en jugadores europeos, cotonús, y entonces se restringe todo un poco. Pero bueno, hay jugadores que nos han gustado, que nos podían ayudar y que incluso podíamos ver que fuera una apuesta para el futuro, para el club. Pero claro, una cosa es ver un jugador que te guste y otra cosa es que la negociación, al final, se lleve a efecto y que se termine. Entonces, todo, pues, requiere un tiempo. Y nosotros no es lo que no tenemos, no tenemos tiempo. Ojalá, en el espacio más breve posible, podamos tener a alguien aquí para que nos ayude, pero bueno, no es fácil. ¿Puedes buscar un jugador referente? Bueno, el jugador referente con el dinero que tenemos no va a ser posible. Otra cosa es que hagamos ciertas apuestas, pues, ver algo. Hay veces que cuando ves un jugador te llama la atención algo y resulta que te puede, que en este momento te vale. O, dice, bueno, pues, este jugador creo que a un año, a dos años, va a ser un jugador importante. Bueno, pues, a lo mejor es lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer. Entonces, es lo que estamos buscando, sí. En el puesto de escoltas, creo que la alfino ahí, ¿no? Bueno, al final, al final, escoltas, va a tener que hacer la función posiblemente Aña. Carlos pase al 3, Sergio nos hace funciones de 3 y de 4. Incluso Carlos nos va a tener que ayudar de 4 en algún momento, seguro, en estas circunstancias. Y, bueno, durante parte de la temporada hemos jugado mucho tiempo con dos bases. Y Álvaro Fruto es capaz de defender un base, pero es capaz de defender a un escoltas sin problemas. Entonces, jugaremos bastante juntos con dos bases. ¿Y qué nivel trae Carlos? ¿Cuánto le puede ayudar? Bueno, él ha estado jugando a muy buen nivel en Ávila. Claro que la oro no es igual que la plata. Además, tendrá un proceso de adaptación, pero él físicamente no va a tener problemas. Y yo lo que le he pedido es que se sienta con el mismo protagonismo que se sentía en Ávila para intentar ayudarnos a competir cuanto antes. Los jugadores jóvenes muchas veces no es un problema de físico o que tengan un bagaje técnico-táctico importante, sino que de verdad sean capaces, a nivel de personalidad, de dar un paso. Y eso es lo que yo le pido a Carlos. Y si lo hace, pues va a contar con minutos para demostrarlo sin duda. ¿Y para Colmo? ¿Hasta los meses volvemos a casa, no? Pues sí, la verdad es que nos sentíamos a gusto jugando en casa. Porque salvo el partido de Oviedo, que realmente no estuvimos al nivel que habíamos estado en otros partidos. Aquí estábamos jugando, yo creo que un buen baloncesto. Pues ahora toca tres partidos fuera, pues ya sabéis, ¿no? Por el hecho de que en su calendario son dos partidos fuera, pero luego encima el partido de Navarra se tuvo que suspender por lo de la Copa de Su Majestad del Rey, que es de volei. Y tenemos que, nos saltamos esa jornada y vamos a Lleida y fuera es más difícil. Bueno, vamos a intentar que el jugador que venga a ayudarnos esté lo antes posible. Y en esa semana de parón, intentar acelerar todo para obtener un final de liga lo mejor posible. Sin renunciar, evidentemente, a ganar en Orense y sin renunciar a ganar en Barcelona. ¿Cuándo esperas de la fecha? Seguí cuanto antes, pero ¿cuándo? Lo ideal para mí es que estuviese, como muy tarde, ya sé que el lunes no va a poder ser, pues estuviera martes o miércoles, sería lo mejor. Porque, por lo menos, tener dos entrenamientos antes de irte a Barcelona, que nos conozca un poco. Porque si no es para cualquier jugador, a no ser que sea una superestrella y que domine mucho el juego, que sea un referente en todos los sentidos, es muy difícil. Entonces, yo creo que necesitaríamos, por lo menos, dos o tres entrenamientos para que ya en ese partido te ayudase de verdad a competir. ¿Y tenemos que ser medianamente optimizados o cuatro partidos de fuera? Por ejemplo, en el plan hecho de ganar fuera muy complicado. Bueno, hemos ganado en canchas complicadas como Castellón y Palma. Si es cierto que es cuando estábamos todos. Nosotros, que a nadie le quepa la menor duda de que vamos a intentarlo a muerte. Cosas que nos salgan o que, a nivel físico, lleguemos. Pero la intención la tenemos clarísima. De ir a competir e intentar ganar. Ahora, mi objetivo es hacer lo mejor posible en Orense y llegar a una situación de poder ganar el partido. Entonces tendremos esta opción. ¿Cuándo te enteras de que el jugador quiere hacer? Bueno, enseguida que ellos se interesan, cito Alonso, me llama y que tengo buena amistad con él. Me explica la situación y, bueno, me explica todo el proceso que han llevado hasta que han pensado que Leza les podía ayudar. Y alguna vez han hecho esto, todo queda en manos del club. Porque es una decisión que, desde luego, tiene que tomar el club. Y cuando se ha llegado al hecho de que se tenga que ir, me imagino que tanto Leza, Bilbao o el club seguro han llegado a un acuerdo lo suficientemente satisfactorio. Porque una vez que ya el jugador lo sabe y tiene una oportunidad, como hizo un equipo ACB, donde va a jugar el lock-up y va a jugar la Copa del Rey, hay pocas oportunidades en la vida, pocos trenes pasan. Y si los dejas pasar, los demás no vuelven, no vuelves a cogerlos. Y, bueno, eso ya está olvidado. Yo ya me centro en lo que tengo y en lo que quiero y en lo que necesito. Agradecerle el trabajo que ha hecho a ti. Y yo creo que él, por palabras suyas, me ha hecho una experiencia que le ha valido para conocer un juego que él desconocía. El baloncesto español es tremendamente táctico. Y él yo creo que ha mejorado mucho en los meses que he estado aquí. Ha sabido corregir errores y explotar lo que sabe hacer y esconder lo que no sabe hacer. Y, bueno, espero que le vaya muy bien. ¿No crees que pueda contar un juego? Ojalá sí o sí. Ojalá. Ojalá vamos a ver si el club es capaz de arreglarlo porque lo vamos a necesitar. Sería muy importante. Que goinale. Gracias por ver el video.